El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 10 de Mayo. Salmo 86. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. De ti Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Y de ti Jerusalén afirmarán, todos los pueblos han nacido de ti, y el Altísimo es tu fortaleza. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo, convertido en ciudadano tuyo. Y todos los pueblos te cantarán bailando, tú eres la fuente de nuestra salvación. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya.